Una gran función, la función de Navidad, la gente conectada desde el momento en el que salieron ustedes. ¿Cómo te sientes además llevándote la victoria? Pues bueno, me siento muy contenta, muy agradecida por la oportunidad de ser mi segunda vez aquí en la arena López Mateos. Estoy muy, muy contenta. La gente me ha recibido de excelente manera. Y pues nuevamente llevándonos la victoria en compañía de mis compañeros, Cometa. Y entonces tenemos para dar mucho más. Esperemos vernos pronto por acá. El frío se sintió fuera de la arena. La arena es súper caliente. La gente acogedora. Oíste, te brindaron su cariño. ¿Qué sabor de boca te queda este 2022? Pues mira, primeramente muchas gracias a toda la gente que se dio sí del día de hoy. Porque a pesar de que está haciendo frío y está haciendo, bueno, está lloviendo, este, sería roncita. Como dices, se siente un calor humano bien padre. El año 2022 a mí me dejó en la especial muchas, muchas experiencias muy gratas. Muchos, este, triunfos. Este, y espero seguir cocheza... 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 Este, para el 2020 y tras, tener todavía más que los dos. Eh, ya, muchas gracias. Hasta luego. Coche, cocheza...